Miércoles, jueves, viernes, sábado y ayer domingo. ¿Cuántos diarios en promedio? 66. ¿Regresa la lámina anterior? ¡Producción! 79. ¿Y cuándo hubo más amarillismo? No solo de este año, ¿eh? Ha sido la semana de más amarillismo desde que tengo información. ¿Qué es esto entonces? Pues es una estrategia política. ¿Cuántos decía este Ciro diario? ¿80 qué? ¿80? ¿80? Pasa lo que sucedió ayer. Digo, hasta ayer. ¿De 80 cuánto? ¿60 qué? Dijeron. 66. Está. No está hablando de esta semana. Está hablando de otra semana. Pero miren, aquí está todo. Los que le pagan a Ciro, los dueños de imagen, son empresarios de la construcción, son empresarios de la salud, empresarios de todo. Entonces, ese es el fondo. Bueno, ¿qué? Tío. Eso es el fondo.